¿Qué tal amigos? Queremos compartir ahorita con ustedes un breve video que nos envió un suscriptor que pues ha tenido la confianza de decirnos que le mostremos aquí estos ejemplares que ustedes pueden adquirir o los tienen a la disposición tenemos el contacto para los que así lo deseen queda en San Vicente así es que son animalitos criollos uno tiene nueve meses y el otro ocho así es que ahí tenemos al amigo verdad ahí al que ustedes pueden comunicarse yo les puedo mandar el celular bueno se lo voy a decir aquí al aire por si quieren llamarlo es el más 503-6304-1230 díganle que vieron este video en el canal El Salvador en el Campo y que ahí pues estábamos hablando de estos ejemplares que él tiene criollos por a los que así les interese voy a repetir el número vamos a decirlo es el más 503-6304-1230 y recuerden digan que este video lo vieron en el canal El Salvador en el Campo y ahí pues pueden ya preguntar más detalles sobre estos ejemplares criollos y ahí pues bueno en el canal y a mí y a mí y a mí Gracias por ver el video.